Muy buenas brujeros y brujeras y bienvenidos a los 24 detalles de la segunda temporada de The Witcher que tienes que saber si has visto la serie y no has leído los libros. Tienes multitud de vídeos de The Witcher en mi canal analizando cada capítulo de la primera temporada, los trailers de esta segunda temporada, los audiolibros del primer libro, el videojuego al completo y mi análisis de esta segunda temporada que además sirve de complemento a este mismo vídeo. Mira la descripción que ahí te lo dejo todo. También te dejo los tiempos de cada una de las curiosidades para que vayas a la que tú prefieras, aunque ya te digo que este vídeo te interesa al completo. Y tranquilos que no voy a hacer spoilers de los libros ni de lo que pueda ocurrir en futuras temporadas. Únicamente quiero aclararte aquellos detalles que considero importantes y que complementen la serie. Así que vamos allá. Algo que comentan en la serie es la famosa conjunción de las esferas. ¿Qué es este fenómeno? La conjunción de las esferas fue un cataclismo de hace más de 1500 años en el que varios mundos, llamados esferas, chocaron entre sí mezclando diferentes mundos de criaturas, monstruos, enanos, elfos y humanos. Un poco como el multiverso que has estado viendo de las series y películas de Marvel, por ponerte un ejemplo. En ese momento los humanos llegaron al continente, que es el mundo donde se desarrolla la historia de los libros, la serie y los videojuegos. Al llegar los humanos al continente aprendieron a utilizar la magia del caos y así nacieron los primeros magos. En este mundo buscaron un lugar donde vivir y lucharon contra las razas mayores, es decir, los enanos, los elfos y los gnomos. Los humanos fueron como una plaga que no dejaba de extenderse y de destruirlo todo a su paso, tal y como nos contó Filavandrel en la primera temporada. Eso sí, como en todo en esta vida, dependiendo de quién te cuenta la historia, pues hay diferentes versiones. Para los elfos la conjunción fue la llegada de los humanos al continente y con ello el declive de la raza de los elfos, ya que los humanos, en su creciente poder, uso de la magia y su rápida reproducción, mermaron las fuerzas élficas. En cambio, para los humanos, dependiendo de la dimensión de la que vengan, pues los elfos eran unos esclavistas ególatras. Como le comenta a Besimir Asiri, los brujos fueron creados por los magos, que vieron como las bestias que ellos mismos usaban como armas, se descontrolaban y se convertían en una amenaza, necesitando así los magos a un ser con una habilidad de combate muy superior. El detalle que no sabías es que los brujos sí fueron creados por los magos, pero su idea era la de crear caballeros que pudiesen usar la espada. Y la magia contra estos monstruos. Lo que pasa es que los experimentos en adultos fueron un fracaso. Es aquí donde empezaron a experimentar con los niños. Los entrenaban desde muy pequeños en el arte de la espada, la alquimia y la magia, naciendo de esta forma los primeros brujos. Y aunque no te lo creas, los resultados no fueron lo que ellos esperaban, por lo que estos primeros brujos fueron condenados al destierro. Un pequeño grupo de magos siguió con estos experimentos, confiando en que podrían mejorar lo que iniciaron y así fue. Crearon la primera orden de los brujos que más tarde, tras muchas peleas internas y múltiples traiciones, evolucionó a lo que actualmente conocemos. Si viste la película animada de la pesadilla del lobo, sabrás que los conocimientos sobre la prueba de las hierbas, la que convertían a un humano en brujo, se perdieron para siempre en la batalla de Kaer Morhen. Batalla donde los brujos fueron casi aniquilados por ser vistos como una amenaza para el resto del mundo. La vieja sangre o la sangre antigua es otra mención en la serie a los poderes de Shiri y a sus antepasados. Es conocida como la en Iger, una sangre con un gen cuya magia es poderosísima. En líneas generales, este poder necesita dos genes. Un gen activador, que se transmite por la línea del padre, y un gen latente, que se transmite por la madre. Lara Dorren fue la primera en poseer este material genético que se tenga conocimiento. Como habrás visto en la serie, hay muchos mestizos, con más o menos parte élfica en su sangre, como por ejemplo, Yennefer. Y el poder de la vieja sangre, el llamado gen puro, muy pocos lo poseen y pueden potenciar. Es complicado de explicar porque tanto las líneas genéticas como el árbol genealógico de Lara Dorren, además de quien hereda cada tipo de gen, es muy confuso. Lo que debes tener clarísimo es que el odio entre los humanos y los elfos fue tan grande que en la época de Kalance, la reina de Sintra, esta reina ocultó esta línea genética de Lara Dorren del linaje real por este odio hacia los elfos y evidentemente la maldición que rodeaba la vieja sangre. Esta confusión por el linaje de Lara Dorren lleva a pensar que, por mucho que Shiri tenga la vieja sangre, puede haber otros descendientes que también la posean. Este gen fue creado por los elfos con la intención de crear un niño tremendamente poderoso que permitiera salvar a su raza de la extinción. Como ves en la serie, entre otras de sus habilidades, Shiri puede abrir portales que conectan con otras dimensiones utilizando estos monolitos, totalmente inventados para la serie. Según la profecía de Ythlin, Shiri traerá el fin del mundo con ella. Ythlin es una elfa a quien Francesca menciona multitud de veces y que hemos visto en la serie representada como esta ancianita del episodio 2. Ythlin fue un oráculo para los elfos con el don de la adivinación y que profetizaba eventos con una exactitud tremenda como las guerras del norte o las plagas que asolaron el continente. Su profecía, la conocida como Aen Ythlin Esfed, es una de las más conocidas del continente y que vaticinaba el fin del mundo cuando la vieja sangre empapase la tierra. Iniciando así el cataclismo de la edad de hielo de la que solo los elfos sobrevivirían. Como has visto, dicha sangre fue la de Lara Dorren. Bajo un árbol y con multitud de flores feinwet por el suelo, la herida que tiene en el costado fue la primera sangre vieja en empapar el suelo. Ahí vemos que Lara está protegiendo a un bebé que se llama Rhiannon, su hija. Lara Dorren fue una hechicera elfa que poseía la vieja sangre y que se enamoró de un poderoso mago humano llamado Krigenan, allá por la época de la conjunción de las esferas. Dicha unión no fue bien vista por absolutamente nadie, ya que los elfos creían que el poder de la vieja sangre se corrompería al unirse con un humano. Los humanos, por otro lado, bueno, vieron con recelo esta unión y ambas razas lucharon entre sí persiguiendo a Lara y a Krigenan hasta que los mataron. Aunque no estoy confirmado y dependiendo de si ves la serie doblada o subtitulada, yo creo que la historia que le cuenta Nivellen a Ciri, llamada La rendición de los amantes, es la trágica historia de amor de Lara y Krigenan. La pregunta es, ¿entonces qué pasó con la hija que tuvieron? Con Rhiannon. Rhiannon fue adoptada por Bridank y Cerro, los reyes de Redania de entonces. Lo hicieron porque Lara maldijo a la reina literalmente, le dijo que moriría pronto al igual que ella. Está claro que aquí nadie se negaría a adoptar a un hijo cuando una hechicera elfa te suelta la cara que vas a morir como no lo hagas. Y entramos aquí en lo que es Falca y su rebelión. Como menciona Stregobor y explica de una forma, creo yo, fatal, porque es que el hombre es un racista de cuidado con los elfos y cuenta lo que a él le interesa, nos tenemos que poner en situación. ¿Recuerdas los reyes que te he mencionado antes? Bridank y Cerro. Bueno, pues resulta que Cerro fue la segunda esposa del rey, Bridank, ya que éste rechazó a su primera esposa, Beatrix de Cobir, la madre de Falca, una mujer semi-elfa al igual que Yennefer. Al enamorarse de otra mujer más hermosa, ya que por lo visto Beatrix era un poquito fea, el rey las envió a ella y a su hija Falca de vuelta a Cobir. Aquí no ocurrió lo que te cuenta Stregobor de que Falca y su ansia de poder, pues era vicosa, estaba loca. No, no, no. Falca quería recuperar lo que le pertenecía por derecho, el trono de Redania después de que su padre la repudiara a ella y a su madre. Es aquí donde se inició su famosa rebelión, la rebelión de Falca, en el que acabó con un montón de reyes, entre ellos su padre, sus medio hermanos y la reina Cerro, la hermosa mujer que su padre escogió antes que a ella y a su madre. A quien lo mató fue a Rianon, la hija de Lara Dorren. Los rebeldes que seguían a Falca la apresaron en un castillo y ahí dio a luz a dos gemelos. Cuando la rebelión fue sofocada y Falca fue encerrada en ese mismo castillo, Falca dio a luz también a un bebé, bebé que entregó a Rianon antes de ser ejecutada y que para ese momento estaba un poco trastornada. Antes de morir en la hoguera, Falca maldijo a todos los presentes diciendo que sufrirían a manos de un niño que llevaría su sangre, la vieja sangre, ya que piensa que su madre, Beatrix, era medio elfa y el gen de la vieja sangre ya estaba por ahí. Lo que pasa es que, como te he dicho antes, es algo difuso y confuso seguir la línea de sangre, ya que por la mano de la propia Francesca Findaber, en aquel entonces, en los libros, no dejan bien claro cuál de los tres bebés que tiene Rianon es el hijo de Falca, ya que la obsesión de los reyes por la maldición y la progenie de Falca y la maldición de la vieja sangre era tremenda. Por eso, cuando descubren que Pavetta tiene la vieja sangre y nace Ciri, creen que la niña también podría tener esa maldición. De ahí que Emir y Pavetta estén tan preocupados y se digan a sí mismo que la gente creerá lo que quieran creer, lo que les digan. Porque es que la vieja sangre se relaciona con Falca, su maldición, su rebelión y evidentemente la profecía de Ithlin. Algo que han explicado muy bien en la serie es el origen de la flor Fenwet. Cuando se derrama vieja sangre en el suelo, crece esta flor. Una flor que los elfos creen que nació cuando murió Lara Dorren, quien poseía el gen puro. Fenwet significa sol en élfico y Wet, niño. La traducción sería algo así como niño del sol. Esta flor no solo se usa como ingrediente de la prueba de las hierbas para crear más brujos, como explica Besemir, sino que es una flor sagrada para los elfos. Como curiosidad hay un reino élfico conocido como Dol Blazana, que se traduciría como el Valle de las Flores. Es donde Filabandrel recuerda lo hermoso que es este lugar y que en los libros nos explican que Francesca traiciona a los magos para ayudar así al emperador Emir a invadir el norte con mayor facilidad. Al ayudarle se gana su favor y la convierte en reina de Dol Blazana, el antiguo hogar de los elfos que durante milenios les fue arrebatado por los humanos. Algo que parece ser nuevo para la serie, o al menos yo no lo recuerdo de los libros, es el Dol Dursa o el Valle del Alma. Una forma que tiene Trish de meterse en los recuerdos genéticos de Shiri para averiguar quién es. En los libros ocurre algo parecido pero en diferentes circunstancias. Shiri bebe, porque se le ofrece Trish, la llamada gaviota blanca, un brebaje que sirve para tener dulces sueños. La gaviota negra en cambio es un alucinógeno. El caso es que Shiri al beber la gaviota blanca entra en una especie de trance del que Trish se quiere aprovechar para averiguar de dónde viene esta magia tan poderosa. Porque Shiri en los libros es una llamada fuente, una persona con habilidades mágicas innatas muy poderosas. En este trance de la serie, como podemos ver, Shiri únicamente interactúa con su madre Pavetta. Básicamente porque al tener la vieja sangre en venas, hay una conexión entre ellas muy poderosa, como les ocurre cuando encuentran a Lara Dorren. Luego tienes la cacería salvaje, o la persecución salvaje como quieras llamarla. Si te fijas persiguen a Shiri y tienen un gran interés en ella. La cacería salvaje es un presagio de guerra y de malos augurios en el continente. Como puedes ver, cabalgan vestidos con armaduras oscuras, pareciendo más unos espectros que otra criatura. Su misión es la de viajar por diversos mundos encontrando y capturando esclavos. En el momento en el que persiguen a Shiri, pues van a por ella y a por su poder. Entonces, sin entrar en spoilers importantes, las preguntas que tienes que hacerte son ¿De dónde viene la cacería? ¿Para qué quieren el poder de Shiri? ¿Para viajar entre dimensiones o algo más? Y es que si te fijas, si te detienes en el fotograma justo, vemos que su líder tiene las orejas puntiagudas. ¿Y quién tiene orejas puntiagudas en cualquier serie o historia de fantasía épica? Pues los elfos. Así que la cacería salvaje son elfos vestidos con armaduras negras que esclavizan otros mundos y que ahora van a por Shiri. Evidentemente, en este canal, hasta que no llegue ese momento, no te voy a contar ni de dónde vienen ni cuál es su verdadero propósito. Lo que sí puedo decirte es que son conocidos como los espectros de Morok, que es como se mencionan en el primer episodio. Son llamados así por los reinos del norte. Morok es una tierra mágica de la que zarpa el barco demoníaco Nalfar. Un barco lleno de demonios listos para liberar una batalla en el fin del mundo. Un barco que se dice está hecho con las uñas de los dedos de las manos y los pies de los muertos. Esto llevó a los pueblos norteños a quitarles las uñas a los muertos para que no se reutilizasen en este barco. El orbúculum que podéis ver en el episodio 6, en el templo de Melitele, básicamente es un objeto que puedes encontrar en la actualidad. La palabra viene del latín orbis, que significa globo, y culum, que sería un sufijo para definir algo muy pequeño. Actualmente se conoce como la bola de cristal, que te sonará por haberlo visto en sagas como, yo que sé, la de Harry Potter con la profecía de los magos, el señor de los anillos con los palantir, o la vidente de tu barrio que quiere tu dinero y no tu bienestar. Este objeto, como vemos, reacciona a la magia de Ciri rompiéndose, dándonos a entender que ya no solo es afín a la magia de quien lo tenga, sino que el poder de Ciri es inmenso e incontrolable. Las señales de los brujos que hemos visto esta temporada van desde la señal que empuja a la señal del fuego, el escudo y la trampa protectora. Rápidamente explicarte cómo se pronuncia cada una y evidentemente su característica. Aunque si has jugado los juegos, pues ya a este punto te lo sabes. Tenemos Axia, la señal que usa Geralt para calmar a Sardinilla cuando este está nervioso y que es una señal que además se puede utilizar para los humanos en caso de que quieras manipular sus mentes. Luego tenemos Ard, que es la señal que repele y aturde a quien la recibe, que es la que ves que Geralt utiliza como para empujar a sus enemigos. Tienes Ikni, la señal que Geralt utiliza para imbuir su espada de fuego y así atravesar el corazón de Eskel infectado por el Leshi. Luego tienes Ken, que es el escudo protector que repele cualquier golpe físico. Y por último tienes Irden, una especie de trampa mágica que bloquea lo que haya a su alrededor, en este caso, intentando atrapar el Leshen o al final de la serie intentando atrapar a Siri cuando está poseída por la Bolleth Meir. Esta temporada hemos visto muchos monstruos, algunos de los libros y otros inventados para la serie. Nivellen, aunque no te lo parezca, es uno de estos monstruos. Subversionando el cuento de la Bella y la Bestia, Nivellen fue maldecido por una sacerdotisa cuando ésta fue violada por Nivellen en su templo. La diferencia con los libros es que Nivellen fue obligado a violar a la sacerdotisa, además de no ser amigo de Geralt, no se conocían antes. En la serie me gusta que sean viejos amigos y tiene mucho sentido que Nivellen abusase él mismo de la sacerdotisa por voluntad propia, para dejarnos claro que los humanos también pueden ser unos monstruos. Junto a Nivellen está la Lamia, un tipo de vampiro muy poderoso que puede adoptar la apariencia de una hermosa muchacha y que puede resistir la luz del sol. Es de los vampiros más poderosos. La que vive con Nivellen se llama Berina, y puedes ver su verdadera forma representada muy bien en la serie, como ese murciélago de enormes colmillos y garras afiladísimas. El poder que tiene este vampiro es un grito que puede enviarte donde Cristo perdió la zapatilla. La única forma de matarla es mediante una espada de plata, y como vemos, se aprovecha de Nivellen para usar la zona como coto de caza, y que de paso la bestia la proteja. Algo muy similar a lo que ocurre en los libros. El leshi se inspira mucho en lo que podemos encontrar en el videojuego de The Witcher 3 Wild Hunt, y es un monstruo que utiliza cuervos como aliados para hostigar a sus enemigos, o incluso puede invocar lobos. En realidad, esta criatura viene de la mitología eslava, que según cuentan las leyendas puede controlar a los animales del bosque, y puede desorientarte hasta que mueras perdido sin saber dónde estás. En la serie, lamentablemente, aunque no dure ni dos segundos en su verdadera forma, porque es que el Miriapod lo revienta de un plumazo, yo imagino que al aparecer a través de un portal creado por Siri y los monolitos, pues tiene que venir de otro mundo donde los leshi pueden infectar a la gente. Luego tienes al Miriapod, que es otro monstruo cuyo diseño a mí en lo personal me ha parecido espectacular. Eso sí, muy diferente a lo que en principio es en los libros. Con un cuerpo de cien pies y manos humanas arañando el cuerpo del monstruo con desesperación, este monstruo también atraviesa uno de los portales de Siri atraído por su poder. En los libros, este monstruo es una especie de insectoide gigante con forma de cien pies. Geralt se cruza con él cuando está cerca del bosque de Brokilon, salvando a Siri de sus garras. Como te digo, es muy diferente al de la serie, ya que es un insecto, no un bicho con varias bocas y manos humanas. El Zeulg es una bestia tentaculosa que vive en las alcantarillas de Gors Belen. Es un monstruo que puede leerse en el libro de la Espada del Destino, donde Geralt estaba cumpliendo un encargo en un pueblo llamado Aet Ginveil. La sangre de este bicho huele fatal y en el capítulo hay una anécdota, que es que Geralt tiene que darse un baño si quiere estar cerca de Yennefer. En la serie podemos ver cómo este monstruo se encuentra con Yennefer y Cahill cuando estos están huyendo por las alcantarillas de Oxenford, pero solo podemos ver los tentáculos, no los colmillos y la boca asquerosa que tiene. El Chernoburg es un monstruo nuevo para la serie. Hace referencia a las piedras rúnicas de Chernoburg, que vienen de los videojuegos y que te dan más ataque. En la serie es una especie de monstruo humanoide con alas de dragón al que Geralt tiene que darle pal pelo en sus zonas vulnerables del pecho, ya que entendemos que el resto de su piel está hecho de estelacita, el mineral de los monolitos. Después tienes al basilisco, monstruo cuya cabeza Geralt entrega en el segundo libro a unos campesinos que lo contratan. En los videojuegos es un enemigo bastante cabroncete. Es un monstruo dracónido con cabeza de serpiente, alas y plumas y escamas por todo el cuerpo. El diseño en la serie me ha parecido una bestialidad y dejan clarísimo que es un enemigo formidable, cargándose a un montón de brujos de esta temporada, excepto a Geralt. A Geralt ni les tornudas. Y luego está Bólez Mair, el demonio que se alimenta del dolor y que los brujos atraparon hace muchísimo tiempo en el bosque. Es un demonio originario de la mitología eslava y que no aparece en los libros. Comúnmente en la cultura eslava se la conoce como la Baba Yaga, una mujer vieja y huesuda que vive en una cabaña del bosque con patas de pollo. Esta mujer suele comer personas y en especial niños, pero en la serie le han dado el poder de alimentarse del dolor y por lo visto parece ser un miembro de la cacería salvaje como vemos al final de temporada, cuando vuelve al que parece ser su mundo. A mí no me preguntes que aquí yo no sé qué ha pasado. En las alcantarillas cuando Yen y Kahir están huyendo, les dicen que los elfos se refugian en Shintrea, que significa cintra en la lengua antigua, donde ahora los Nilfgaardianos dan cobijo a los elfos perseguidos. Melitele es la diosa madre de la fertilidad y la cosecha. Como puedes ver en la serie le han puesto seis brazos, como si de una diosa hindú se tratase. En realidad Melitele se presenta en tres formas, la hermosa joven doncella, la madre madura y embarazada y la vieja desdentada y arrugada. Es la patrona del amor, del matrimonio, la paz, la fertilidad, la naturaleza y la abundancia además de la maternidad. Es adorada por campesinos en su gran mayoría y también enseñaban historia, poesía y runas en el templo de Melitele. Aunque en general este templo se utiliza como lugar de paso y sanación, siendo una especie de hospital. Si te fijas, cuando Francesca, Yennefer y Fringilla van a conocer a la Baba Yaga, en la entrada del bosque hay tres esqueletos de mujeres. Y creo que esto es como la contrapartida a Melitele, siendo Baba Yaga la representación de la muerte y del dolor. Este dato será vital en el futuro, pero no sé si la serie lo va a tratar bien, pero bueno, lo digo para que te enteres. Y me refiero a los reyes del último episodio. Estos forman los reinos del norte en lo que llaman la hermandad, formada por el rey Foltest del reino de Temeria, que ya lo viste en la primera temporada, cuya hija era una estrije. Luego tienes a la reina Mith, que es la reina de Liria. El rey Hensel del reino de Kaedwen, que por si no te habías dado cuenta del episodio 3 a este, han cambiado de actor. Luego tienes al rey Ezain del reino de Zidaris y al rey Demavent del reino de Aedirn. Y sí, no te vas a acordar de los nombres ni de lo que te acabo de explicar. Solo tienes que quedarte que este hombre es el rey Vizimir, el rey de Redania, los que van de rojo y dorado. Su plan es que el rey se case con Sirila y así reclamar Zintra, dándole evidentemente más territorio y poder a Redania, que es lo que quiere Dijkstra, el maestro de espías. Por eso el rey Vizimir, el rey de Redania, que es uno de los reinos del norte, no está en esta reunión. Porque es que Tisaya de Bries avisa al resto de las intenciones de Redania de generar el caos en todo el continente para así reclamar Zintra para ellos. Por eso quieren que Siris se muera, para que nadie se case con ella y reclame Zintra como legítima heredera. Algo que es muy interesante y se comenta muy al pasar es el unicornio disecado que Yennefer comenta en el templo de Melitele. Este unicornio dice que se rompió en extrañas circunstancias y mira de reojo a Geralt mientras lo está diciendo. Esto es una referencia clara y absoluta a la escena de sexo que tienen Yennefer y Geralt en el videojuego de The Witcher 3. Escena que tiene lugar sobre un unicornio que tiene Yennefer en su habitación. Aunque también se mencionan los libros, pero la escena más icónica es la de los videojuegos. Si a esto le sumas el colgante, que es además el logo oficial del videojuego de CD Projekt Red, que podemos ver ahí en la escena del árbol de Kaer Morghen, nos demuestra la serie que tiene una gran conexión con el videojuego. Los unicornios, tal y como comenta Geralt, solo se acercan a aquellos puros de corazón. Y aunque no te lo creas, los unicornios en el universo de The Witcher son capaces de comunicarse mediante telepatía entre ellos y con otras razas puntualmente, además de viajar a través del multiverso, como lo oyes. Así que yo sinceramente espero una escena con un unicornio en futuras temporadas, porque esto no puede quedar así. Y por último tienes a los hermanos Michelet. Esto es una curiosidad sin más. Los hemos visto en el episodio de Melitele junto con Rins y recibiendo de todo por parte de Geralt. Estos cuatro hermanos eran asesinos profesionales a sueldo de Redania, que eran muy violentos y en teoría habilidosos. En los libros este suceso tiene lugar en Oxenford y no en el templo de Melitele. Ahí Rins contrata a los hermanos para ir contra Geralt, donde encuentran la muerte y su legado llega a su fin. Lo más gracioso del tema es que contratan a estos hermanos por 100 coronas para atacar a un hombre común, que más tarde descubren que es un experto brujo y bueno, la clásica 13-14, ya tú sabes. Y nada gente, hasta aquí mi vídeo de curiosidades de The Witcher. He juntado las que yo creo son más importantes y que tienes que saber sí o sí para completar tu experiencia de esta segunda temporada. Si te ha gustado, pues oye, te dejas un buen like y si no lo echas a los leones que no pasa nada, o sea, tú tranquilo. Y acuérdate que mi análisis completo de la segunda temporada complementa este vídeo y viceversa. Es un pack. Yo lo he hecho para ti. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres apoyar al canal y que esto siga adelante. Y yo aquí me despido, gente. Un beso, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete y dale al like! ¡Suscríbete y dale al like!